Como encendido clavel Deja mi vida que tu linda boca yo pueda rezar Déjame amarte, déjame besarte Quiero entregarte mi corazón Como encendido clavel Tienes tu boca mujer Eres hermosa como son las rosas de un lindo vergen Tu carencia al caminar Provoca un choque sensual Deja mi vida que tu linda boca yo pueda rezar Como encendido clavel Tienes tu boca mujer Eres hermosa como son las rosas de un lindo vergen Tu carencia al caminar Provoca un choque sensual Deja mi vida que tu linda boca yo pueda rezar Déjame amarte, déjame besarte Quiero entregarte mi corazón Como encendido clavel Tienes tu boca mujer Eres hermosa como son las rosas de un lindo vergen Tu carencia al caminar Tu carencia al caminar Provoca un choque sensual Deja mi vida que tu linda boca yo pueda rezar Como encendido clavel Tienes tu boca mujer Eres hermosa como son las rosas de un lindo vergen Tu carencia al caminar Tu carencia al caminar Provoca un choque sensual Deja mi vida que tu linda boca yo pueda rezar Déjame amarte, déjame besarte Déjame amarte, déjame besarte Quiero entregarte mi corazón Como encendido clavel Tienes tu boca mujer Eres hermosa como son las rosas de un lindo vergen Tu carencia al caminar Provoca un choque sensual Deja mi vida que tu linda boca yo pueda rezar Provoca un choque sensual